Señores, este, es una verdadera lástima, este, me dan hasta ganas de llorar, de verdad, de verdad, este, ya nos habíamos salvado de varias, pero, lamentablemente, nuestro equipo está siendo inundado, eh, ya llegó casi a los 50 centímetros en el audio, este, estamos trabajando en el chorocampo, apenas empezábamos, pero, es una tristeza, es una impotencia, el, el no poder hacer nada, eh, lamentablemente, eh, nos inundamos aquí, con esta lluvia fuerte que llegó, este, obviamente, se trata de no exponer a nadie, porque el agua rebasó los límites aquí, las coladeras no se están dando abasto, y, es horrible, es horrible ver como tu equipo se está, se está mojando, se está inundando, se está, hay cosas, hay muchas cosas abajo del escenario, no sabemos que se vaya a rescatar, que se vaya a ir, que se vaya a perder, no lo sabemos, este, van a ser pérdidas tremendas, este, híjole, de verdad que, traigo un nudo en la garganta, este, una impotencia ante, ante, ante la naturaleza, ya por allá va flotando, ya bombarla, ya, que es lo que va a ir, es una verdadera impotencia, uno de nuestros racks de pantallas, este, se va flotando por allá, este,